Amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero y hayan tenido un rico sueño, que se hayan levantado llenos de energía, felices, listos para empezar este dominguito lindo y hermoso. Ya aquí ando un poco temprano y es porque acuérdense que siempre a los domingos tenemos un live, así que tengo que apurarme a hacerles el video de hoy para poder estar libre para al ratito. Pero pues bueno, ayer no les hice video y amigas, me la pasé aquí en la casa todo el día con mis hijos, nada más descansando. Acuérdense que les dije que mi hijo, el más grande, se me va a ir de la casa, así que en la tardecita le hice una comidita nada más para él, algo que él traía de antojo. Bueno, estos últimos días, primero empezó que lasaña y ahí voy a hacerle lasaña porque como mamá uno quiere darles lo que les gusta a ellos para que ellos estén felices. Y más que ya sé que se me va a ir un tiempecito y no va a poder comer la cocina de mamá o la rica comida de mamá, ¿verdad? Bueno, espero esté rica. Pero pues bueno, vamos ahora, ayer, el otro día les dije que les iba a enseñar otra compra que teníamos. Esta es la que va para Nayarit y lo prometido es deuda, mis amigas, así que aquí vamos con la compra de ese día. La mayoría de compras son bolsas, acuérdense. Sí, miren, aquí está esta Tommy Hilfiger, esta cafecita, esta ya han mirado muchísimas ustedes de ellas en este canal, lo regular de un Tommy Hilfiger y esta estaba en descuento por $16.99. Otra Tommy Hilfiger, creo que esta la miraron en el video pasado, ¿verdad? No me acuerdo. Pero esta es en todo negro, esta trae su carterita acompañándola y lo regular de un Tommy Hilfiger adentro. Miren, esta me encanta porque el negro ya ven que le va a todo, así que siempre, siempre he sido amante del negro. Esta es una Guess, todo en negro. Miren, miren, tiene una bolsita aquí al lado, atrás, tiene otra aquí al frente para echar el celular, para que no se le pierda uno entre el cochinero que va a traer uno aquí adentro. Miren, trae una bolsita aquí y sus dos bolsitas aquí abajo. Y esta trae cierre, así que esta la pueden cerrar para que nadie les meta la mano. Una Guess, miren, miren, miren. Esta se hace crossbody. A ver la otra. Bueno, la Guess negra no se hace crossbody, pero es para brazo o para crossbody. Luego su bolsita regular adentro y luego sus otras dos bolsitas aquí al lado. Y no trae bolsas por fuera, ¿verdad? Me encanta el color de esta. No sé a ustedes, pero a mí me encanta este color. Está esta otra. Esta es una Nine West en café y un color off-white. Miren, esta trae su bolsa aquí, un cierre. Y luego trae esta aquí en el centro que trae el cierre y luego sus dos bolsitas aquí al lado. Y luego aquí está otro cierre. El centro se cierra con un botón. Aquí está este también enfrente. Y luego otra mero enfrente. Así que trae bastante espacio para echarle las cosas. Se llevó unos tenis blancos marca Guess, nueve y medio. Y estos son de $24.99. Unas chanclitas Noreca. Estas están por $9.99. Tamaño 7. Otras chanclitas. Estas son unas pumas. Estas son tamaño 7 por $12.99. Se llevó una carterita marca Guess, de esas que se hacen crossbody. Y es una carterita, miren. Muy chiquita. Muy preciosa. Por $21.99. Ah, esta es la compra que ustedes andaban conmigo en el video que les puse en mi canal. Una Steam Madden en rojo. Por $10.99. Y la Steam Madden la pueden encontrar por $44 en la tienda de Steam Madden. Una Nine West. Y creo que de estas hay dos. Sí, miren. Una en rosa y una en negro. Creo que en el video les enseño donde ando agarrando estas. $9.99. Y $9.99 las dos. Pero miren, nada más es un cierre. Que les dicen muñequeras, ya me dijeron aquí. Así que muñequeras, está mejor que como yo decía, de esas que se cuelgan en la canilla. Lo que no sé, ahí se lo inventa uno en el momento que está uno haciendo el video. Esta es otra Steam Madden con sus dos cierrecitos. Acuérdense que ustedes ya miraron la roja. Esta está por $12.99 también. En la tienda regular, $44. Chanclas. Para darle chanclasos a los chiquillos. Miren, estas Calvin Klein, número 6. Muy bonitas las chanclitas. Y no le hallo el precio. Pero creo que estas estaban, a lo que miro aquí. Miren, aquí siempre les escriben el precio y lo redondean hacia arriba. Pero dice que, si no estoy mal, pareció un 8 o un 9. Estaban en $7.99 o $8.99. Ojalá ya que encuentre la etiqueta. Se le ha de haber caído ahí. Otras Calvin Klein, chanclitas. Muy bonitas. $7.99. Sí, creo que van a ser $7.99 también. El número se miraba idéntico a este que está acá. Aquí están unos 10. Miren qué bonitos. Me encanta esto. Estos son tamaño 6 por $24.99. Miren, miren, miren. Hermosos. Aquí está la etiquetita. Ya la encontré. Les dije que iba a tener que estar abajo. Estas estaban descontadas por $5.49. Que son las Calvin Klein. Estas que se les cayó el precio. Así que. Aquí las pongo para ponerles el precio. Unos pumas negros. Estas estaban por $12.99. Muy bonitas. Tamaño 6 también. Una. Que es esta. Nine West parece. Sí. Es una bolsita Nine West. Por $15.99. Esta es crossbody. Miren. Cafecito. Tiene una bolsita aquí. Otra aquí. Y un cierre en el centro. Para seguridad. Para meter las cosas importantes. Muy bonita. No creí que la compra estaba tan grande. Hasta ahorita que la estoy sacando aquí a la bolsa. Me doy cuenta que fue bastante. Esta es otra Nine West. Un cierre. Dos cierres. Y el cierre en el centro. Esta también es crossbody. Regular. Un cierre aquí. Y dos bolsitas aquí. Chiquita. Muy preciosa. Muy preciosa. Por descontada por $11.99. Una bolsita. Carterita. And clean. Crossbody. Déjenme enseñar por dentro. Miren. Muy bonita. Carteras. Un cierrecito. Y para cartera. Oigan nada más. Tarjetas. Y para más tarjetas. Y esta está por $58 regular en la tienda regular. Y $17.99 en la Raw. Algunas de ustedes me han dicho que si voy de compras a otros lugares. Amigas. Ustedes digan a dónde y nos vamos. Acuérdense que ustedes son las clientas. Ustedes me dicen a dónde ir. Una Tommy Hilfiger negra. Crossbody. Por. A ver. ¿Qué trae esta? Lo regular de una Crossbody. Digo una Tommy Hilfiger. Su bolsita aquí. Sus dos bolsitas aquí. Es una. Se cierra ahí. Y esta está por $16.99. $68 en la tienda regular. Unos tenis. Calvin Klein. Número 7. Por $29.99. Estos acabaron de llegar. Y están volando para afuera de la tienda. Luego se nota la mercancía. Que se va súper rápido. Dos pares de calcetines. O dos paquetes de calcetines. Unos adidas. Y unos filas para que no se peleen los hijos. Yo le hacía también así. Diferente marca. O si no unos blancos y unos negros. Para que así no se anduvieran peleando. Porque si se pelean mis amigas. Seis pares. Y seis pares. Los adidas. $9.99. Y los filas. $4.99. Para que haya paz en la casa. Si no. Si no va a haber paz. Pero del otro pa. ¿Verdad? Donde se andan peleando los chiquillos. Recuerdo que una amiga me dijo. Que ella compraba 10 piezas de pan. O. No 10 piezas. Por el. Tenía. Tiene. Se me hace que cuatro niñas. Cuatro piezas de pan. Y todas idénticas. Para que así ninguna se peleara. Por cuál quería el pan. Todas son iguales. Así que todas agarran lo mismo. Unos tenis. Yes. Tamaño 7.5 por $25.99. Miren. 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 Nada más. Otros tenis. Yes. Tamaño 7.5 por $25.99. Tamaño 7.5 por $25.99. Y mis amigas. Aquí va lo que les dije el otro día. Acuérdense que el otro día en el video les estaba ya diciendo que los vestiditos camiseteros y cual que era la otra compra. Andaba yo toda cuatrapiada. Unos vestiditos camiseteros se llevó cuatro de ellos pidió exactamente estos porque dicen. Le digo son son muy populares allá en México también porque aquí se han vuelto pues súper populares. Dice no los empezamos a mirar en tu canal. Así que Mayita llevó a los vestidos camiseteros a México. $19.99. Calvin Klein. Vestidos camiseteros. Es que son súper cómodos. Es como andar con una camiseta larga nada más. Pero un vestidito y curiosito. Se miran bien bonitos. Y más si tienen un cuerpazo mis amigas. Mejor. Miren. Otro. Este es Tommy Hilfiger. Y este está por $19.99. Y si no tiene un cuerpazo se pone una fajita y listo. Y lo bueno que esto los puede usar uno con zapatitos, tenis, texos, blanquitos. Yes. Más comodidad. Ya ven que las mujeres todo. Pura comodidad. Uno rayadito en blanco y negro Calvin Klein. Por $19.99 mis amigas. Preciosos. Y aquí está el último vestido camisetero. Este es otro Calvin Klein. En Navy Blue. Tuve que mirar porque ahorita con la luz no diferencian nuestro phone muy bien. Y este también $19.99. Todos los vestidos camiseteros casi están en el mismo precio. Este es un extra grande. Pero mis amigas. Gracias por haberme acompañado ahorita. Tengo que apurarme rápido. Puedo despedirme porque el video corre. Y tengo que ponerles este video antes de empezar el like. Los quiero muchísimo. Gracias por haberme acompañado. Los miro hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias.